¡Hola, bienvenido! 15% verdadero, vale Eh... 36.000 Compramos Acaban de hablar, bien, bien ¿Te daba miedo el que no hablaran? Era lo que más miedo te daba de la peli, ¿no? Es que este cochecín, tío Se saca mucha pasta por él, en realidad Buah, ¿cómo se va, tú? Andaba de Dios, encima El zombie ese Es mal rollo Hombre, se supone que los zombies tienen que dar mal rollo, ¿sabes? Se supone, vaya ¿Qué se habla, el zombie? Coño, en Pokémon tienes un gato que habla Me hago rico en este juego A pasos agigantados, ¿eh? Va, hay que ir a... A pagarle al del lavadero, entonces Mientras tanto que aparezca una para comprar y ya está A ver, vender 150.000 Ni de coña me lo pagan 130 O sea, que 136.000 nos van a pagar por él He visto pelis en las que corren Yo he jugado al de las sofás Que los zombies mutaron A ver tu caraculo Obtener ingresos Pagar sueldo Averir Venga Balas Balas, balas Más balas Y ahora tengo que ir a apagar al del aparcamiento, tío Madre mía Bueno, este tiene que dar una de pasta En realidad Pero muy grande, ¿eh? Hola Pagar sueldo Tener beneficio 50.000, tú Y ahora hay que vender este coche Y superamos el millón y medio Con muchísimo 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 tampoco, pero Ok, alright Yes, good deal Buah O sea, los 3 millones y medio Perdón, no el millón y medio Que me confundí Me confundí 8 horas Ahora tengo que vender 150 coches Hoy hay subasta Vale, quiero ir a hablar con este tío Están de siempre, sí Balas, balas, más balas Vale, hola, Ion, bienvenido ¿Qué conoces de la pandilla ladrona de coches? Son personas peligrosas en esta ciudad Vas a tener que adentrarte en ellos Y ganarte su confianza antes de conocerlos ¿Y cómo puedo hacer eso? Tienes que ensuciarte un poco las manos por eso Un jefe llamado Nick Contrata y gestiona ladrones de coches Encuéntralo primero y gánate su confianza ¿Cómo lo puedo encontrar? Después de las 8 Ve al desguace al oeste de la ciudad Y reúnete con él Confiará en ti Si le llevas el coche que quiere Está bien Gracias Te veo más tarde Entra Nick en el desguace Pues vale Balas, balas, más balas Va a dormir otra orilla Una hora más No tiene sueño Mierda, coño Vamos a desayunar Filete Y a seguir laburando Y como es muy temprano Lo que vamos a hacer es Es cierto, es el último día que hacemos Que voy a ir a A comería Que ahora ya sí que tengo hambre Pero lo que voy a hacer es echarle gasolina a nuestro coche Que hoy tenemos subasta Y ya lo dejamos fuera ¿Qué vas a comer? Pues fijo, fijo Parrillada Y después Pues depende lo que tengan De menú Pero fijo, fijo Parrillada Que bien vives ¿Qué te crees? A su trabajo Como si tú no vivieras bien Me ha gastado un 2% de chofla Te podría subirme más Después de las 20 Tengo que ir a donde ese tío ¿Ya está abierto esto? Vale, a ver 8 es más interesante Creo que este Buah, dice que no tiene nada Regatearé 43.000 Vamos a ver este Vale, 43 42.000 Por no mentirme ¿Y tú? Drogadita Este mejor en todo Sí 42.000 También Vale, pues empezamos por este Por el de Elena Que este es rosa Este es el primero que voy a vender Este es el primero que voy a vender Coño, esto no avanza Tío Coño, esto no avanza, tío Hostia, es verdad que hoy hay subasta, tío Ya ni me acordaba Y este 8.000 Bueno, no ha sido mucho Tampoco Pues me compré Tres coches Como si fuera un día normal Vale Vale, Elena Muchas gracias Bueno, no tardaré mucho en irme Tampoco Muchas gracias Igualmente Pero de 110.000 20 40 30 Vale 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 Ahora toca este Buah, y eso que no me va a dar tiempo A llevarlo completamente Que quiero ir a la subasta, chavales Así que vamos a dejarlo en garaje No sea en garaje Donde se tunea y eso Balas, balas Más balas Regatear oferta 134.000 Así que necesito dinero Para la subasta ¿Me pasa, Estefanía? Sí, señor Puede cambiar, sí Pero Pagan lo mismo Entonces no me renta Hay que sacar dinero No perderlo Claro, claro Ahí está el negocio Pintarlos Pues Pierder beneficios Más adelante Mira en estos En estos que voy ahora En estos sí que se saca beneficio A ver No me dejan entrar Ahora No me robaron el sitio Tengo que llamar Para encargar la comida Pensaba que igual pagaban No, no, no Pagan igual Pagan igual O vaya Yo por lo menos No noté la diferencia Hostia Pagan fuerte Ah, vale No Mira, es como el mío Voy a comprar El Skyline La música de mierda En realidad ¿Y ahora empujo yo? A ver si me lo llevo ya Hola Para mí Primero Al siguiente Este puede ser Como el de antes Justo No me deja empujar BIM Garage Joder El Shilton Tío Va full Shilton Benjamin Paul Paul Pogba Denis Suárez Joder Con el más garage Este O sea Acabo de pujar Y pujo otra Está yendo de madres El precio Nada Que me lo tengo que llevar ya Hola Para mí Ahora es ya Uno y cuarto Me voy a llamar ya Para encargar la comida Y me piro Después ya Por la tarde Le doy al del zombies Con el nigrum Este es baratillo Este es baratillo Este es baratillo Mira El de los Simpsons Rolel Lewis Rolel Lewis A pujar Esmeralda 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 Deja de querer robarme Los coches Ginly Yo creo que Bueno Yo creo que con esta puja Ya finalizamos ¿O qué? Ah pues no Más garage Que me va a llegar A 200.000 El coche este Pocho Tío Y llegó Me empujo yo Me lo llevo Creo que sí Nada Para mí Bueno ¿Te imaginas Que me llevo Los cuatro coches En la puja? Sería épico ¿Eh? Pues luego Me voy a llevar Los cuatro Porque este Este se viene conmigo También Es el mismo Que antes Bueno Igual no me dejan Vale Sí Más garage Lo quiere Pero se van a joder Y Ginly También Rosemary Me lleve los cuatro Coches de la subasta Voy gordísimo En el juego Ya Tu carro Tío Tu carro No Tu coche Coño Bueno ¿Qué? Ah vale Que tengo que darle A volver Soy idiota ¿Eh? ¿Me cierran? No Este no es el Mío Tío Yo no tengo El coche rosa Este Bueno Si es mío Ahora Pero que Ese es para vender ¿Qué? Que me da sueño Tío Como en el Eurotrack A ver si no choco Tengo un coche Creo comprado Allí También O sea que Tiene sueño Ya Ya lo sé Eh Si Que ya llegamos Vale Pues le damos a dormir Nueve orillas A facturas Vale Vamos al lío Esto está subido Si Vale Lo primero Vamos a ir a apagar 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 150 coches Hay que vender Lo mal que ya Llevamos más de la mitad A ver Pagar sueldo Abierto Y obtener ingresos Pero que nos meterá Hacienda Y eso No No obtenemos tanto Bueno Es lo que toca Chavales Apagar 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 Mira Ah bueno Bueno si Mira O sea El aparcamiento Es lo que más da Con diferencia Tío Automático Fuera Molaría que le pagara También a los Otros pesados Tío Aunque sí Creo que teníamos Ahí Varios coches Comprados Creo Vaya Creo 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 Sí Ostras Como mola Tío Oye De este había comprado Dos Tío Me falta Uno O será Que Lo vendimos Ayer No creo ¿No? Lo mismo Tío Estoy rayado Además es una pasta Lo que costó ¿Será que lo dejé? Es que no me suena Tío Que lo haya dejado En el mecánico Pues en el mecánico Lo que sí hay Es un coche Pero claro No está El coche El coche este Tío Coño Si esto era Para reparar Ah Debo No Lo 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 Hagamos eso Yo sé Uf, que susto, tío Pensé que no la liaba, eh A ver cuánto entra por este Voy a abrir venta, precio 120.000 Vale, entran bien 130, también 140 150, no Vale Tío, ¿cómo va? No Servir Pues tío, yo estoy en calle Nos habíamos comprado cuatro coches de la subasta Porque me había comprado dos como este No Ok No No sé, bugueó al salirme o algo así Porque si no, no tiene mucho sentido Es que me suena de haberlo visto ayer Cuando completamos directo ahí, el coche A ver, 180.000 Buah, si este va a ser 280.000 igual 300, 310, 320, 30, no 20, vale Vale, ahí está ¿Qué pasa, Senis, tío? Ya se está haciendo de noche Así que hoy vamos a ir a la misión principal Esta que tenemos No será el delguace, tío ¿Dónde será el delguace? Tengo que grabarlos, tengo que grabarlos Me ha desaparecido un coche, Nigro, un tío Ayer, al salir, aquí tenía Cuatro coches Y ahora tengo tres Por mirar el puto chat Me cago en todo lo cagable Encima me hizo gracia lo del Jota Te lo robó No, tío Cosas que solo le pasan a los streamers Y tú en Damasco Con la que da más asco Buah, 23.581 La reparación, tío Dios Muy bien, Senis, tío Vale, vamos a poner en venta este A ver, 500.000 entran por él No, ¿verdad? No Cuatrocientos Noventa Ochocientas Setenta Sesenta Sesenta Vale, es que metí un número de más Creo Sí, vale La misión, chavales Es aquí Entonces, ahora vamos a ir a la casa de subastas Y vamos a ir a la misión Así que vamos para allá rápido En teoría nos dan poco tiempo, tío Por ello Entonces hay que espabilar Es que no después de las ocho Pero claro A ver Vamos a la misión La misión La misión es Aquí a la izquierda ¿No? Más o menos Es el del guace, tío Aquí Digo yo, ¿no? Será aquí dentro O se pasó el tiempo ¿Qué pasa aquí? Espera ¿Quién eres? ¿Qué es lo que quieres? De un hombre falso Jeff Hardy Nick recordará esta decisión más tarde Vale ¿Qué estás buscando por aquí, Jeff? He escuchado que podemos hacer negocios juntos en esta ciudad Pareces valiente Pero primero tienes que demostrar que eres digno del trabajo Hay un Zodiac ML que estoy buscando al oeste de la ciudad Si me lo traes podemos concretar los detalles Está bien Traeré ese auto para ti ¿Cuánto queda la misión? Más siete ganzúas Es este Vamos a ver cómo era esto No Ahí estamos Vale, ¿y ahora qué? Ahora para el del Guaze, ¿no? Digo yo Es el del Guaze El del Guaze está aquí, tío A ver, vamos a ver la misión que pide Roba el coche sin que te atrape la policía Cambia la matrícula y llévaselo a Nick Ah, vale Que le hay que cambiar la matrícula, chavales No lo veo ya Vamos a anteponerlo de la misión, ¿no? Y tú en Damasco Con la que da más asco del mundo ¿Ahora qué? No entiendo, tío ¿No hemos cambiado la matrícula? A ver, la puta flecha esta, tío ¿Qué mal está hecho este juego, cojones? Ahí La misión me pide ir ahí atrás Vale, voy Xenis, hombre Voy, tío Me cago en La puta virgen Qué hostia pegué Oche sucio Oche dañado Bueno, va para el del Guaze No pasa nada A ver, me mandan aquí Ya te digo, tío Y se me está durmiendo el personaje ¿Pero a dónde me mandan? Ah, vale Me mandan al taller, supongo Oye, me cago en la puta, tío No me frenes en la boca Aquí ¿Y cómo se cambia la matrícula, tú? Ah, vale El número de matrícula El que se yo, tío Lleva el carro a Nick Y ya hemos dormido, ¿eh? Ahora, vamos a dormir De una, tú Coche robado Pero ya le cambiamos La matrícula, ¿no? Se me duerme el señor A ver, el lavado Por lo menos Lo vamos a llevar, hombre Ya que el lavadero es mío Y no sale gratis Ahora vamos a dormir Y hago las diez Lesiones esas Ocho horas Eh, vale Joder, el del lavado de coches, tío ¿Cómo cobra? Estoy pagándole cada dos días Eramos Jeff Acordaros He traído el vehículo que buscaba Muy bien Entra el coche Después regrese Y recibe la paga ¿Lo traigo a dónde? A ver, tío Si ya estaba ahí ¿Está bien o por acá? Vende Cuando conduzcas en un coche robado Tendrás que ser muy cuidadoso Con los policías Vale